El gobierno federal con el gasolinazo y el gobierno local con el predialazo. Y es tan grave lo uno como lo otro. El gobierno metió este aumento. No está argumentado, no está en el paquete económico que enviaron a la asamblea. No dice que va a haber un aumento al predial. No se exponen las razones por las cuales habría este aumento. No hay criterios. Es totalmente arbitrario. En efecto es un abuso, es un asalto. Vamos a ingresar y caso por caso vamos a estar pendientes de que se les permita el pago de su boleta igual que la que tuvieron en el 2016. Al mil por mil porque me subió bastante. El año pasado pagué 392. Y este año me están diciendo que tengo que pagar, ya como estamos en febrero, ya tengo que pagar 2.848. Nos están sangrando bastante al pueblo. El año pasado estaba pagando por bimestre 69 pesos y ahorita 505. Realmente los ciudadanos estamos muy inconformes y por eso estamos aquí manifestándonos. Pues está muy mal porque no tenemos los recursos para pagar y desde el 2011 se pagó y eran 350 al año. Y ahorita ya al 2013 aumentó a mil pesos por bimestre y no es justo. En 2016 pagaba casi 400 pesos. ¿Y en este año de cuánto te dio? 3.197 pesos. Pagamos conforme a la inflación o un poco más, en fin, no hay problema. Pero ya cuando es de manera exagerada, en mi caso 800%, es un cobro excesivo, totalmente desproporcionado y fuera de cualquier marco legal y del mercado inmobiliario. Y no estoy dispuesto a pagar, no estoy de acuerdo con el abuso, porque este es un abuso.